Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Así dice la respuesta al Salmo de hoy. Veamos lo que significa para nosotros. ¿Cuántas veces con nuestra boca hacemos de todo menos hablar de Dios o alabarlo? Acordémonos de Él, pidiéndole en esta cuaresma la prudencia, el don de hacerlo presente siempre en nuestra vida, pensamientos y acciones. Acordémonos además de todos los favores que de Él hemos recibido, dando testimonio con bondad y voz de discípulo. La liturgia de las horas, por ejemplo, es una hermosa manera de alabar la Santísima Trinidad, reconociendo nuestro pecado y su grandeza, que alabarlo con nuestro corazón nos purifica, renueva y santifica cada día más. Recibiendo al final nuestro premio eterno, de gracia santificante. Oración, Señor, que mi corazón rebose de buenos sentimientos, para expresarlos con mi boca, hablando con prudencia y santidad siempre. Amén. Y no lo olvides, ora con el corazón. Amén. Amén.